Iniciamos con el curso de geografía. El tema a tratar el día de hoy es las galaxias. 1. Concepto. La galaxia es un objeto compuesto por un billón de estrellas y materia interestelar, que se mantiene unido entre sí por su propia gravedad y a su vez aislado en el espacio. 2. Características. Primer punto. Toda galaxia muy próxima las unas de otras forma un grupo masivo llamado cúmulo galáctico. 3. Siguiente punto. El comportamiento, la forma de una galaxia fue descubierta con la manipulación de un instrumento llamado el telescopio espacial de Hubbell, ya que esta herramienta puede obtener imágenes astronómicas de calidad sin las limitaciones que impone la atmósfera terrestre. 4. Cabe señalar que este instrumento fue puesto en órbita el 24 de abril del año 1990, como un proyecto conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Europea, llamada ESA. 4. El telescopio Hubbell se encuentra orbitando a 593 kilómetros sobre el nivel del mar. Es necesario señalar que su peso aproximado es de 11.000 kilos y cuya longitud es de 13,2 metros. 5. Tercer punto. El desplazamiento que realizan las galaxias se le hace llamar recesión. Este fenómeno consiste en la separación de las galaxias unas de otras, y eso se debe a que una condición del universo es que se encuentra en constante expansión masiva. Cabe señalar que este tipo de movimiento o fenómeno fue descubierto por el astrónomo norteamericano Edwin Hubbell en el año 1929. Y como última característica tenemos la estructura o partes de una galaxia, la cual consta de cuatro partes. Primera parte, llamada bulbo galáctico. Contiene el núcleo de la galaxia y en él hay un agujero supermasivo. Segunda parte, llamada disco. Parte que rodea al bulbo y contiene los brazos. Tercera parte, llamado brazo espiral. Es aquella estructura del disco galáctico donde hay mayor concentración de estrellas. Y como última estructura tenemos al halo. Tiene forma esférica. Tres, clasificación. El instrumento, llamado diagrama de dispersión de Hubbell, es la clasificación más utilizada, y se basa en la forma que tienen las galaxias en la parte visible del espectro. Según esta clasificación podemos tener tres grandes grupos, que son los siguientes. Número uno. Galaxias irregulares. Características. Primer punto. No tienen una forma definida. Siguiente punto. También llamadas galaxias jóvenes o en formación. Tercer punto. Albergan sobre todo dentro de sí estrellas jóvenes. Cuarto punto. Son las menos luminosas. Último punto. Ejemplos. La gran nube de Magallanes. Y la pequeña nube de Magallanes. Dos. Las galaxias espirales. Características. Primer punto. Forman un dibujo en espiral parecido a un remolino. Siguiente punto. Siguiente punto. Son conocidas también como las galaxias adultas. Tercer punto. Poseen brazos. Que vendría a ser la prolongación del bulbo. Generadas por el constante movimiento. Cuarto punto. Cuarto punto. En el centro se compone de estrellas viejas y en los brazos de estrellas jóvenes. Y como último punto. Las galaxias espirales se subdividen en dos grupos. A. Galaxias espirales regulares. Los brazos de estas salen del centro de la galaxia. Ejemplo. La Vía Láctea. O también llamada galaxia local. Debido a que dentro de ella se encuentra el Sol. Que a su vez forma parte de la infinidad de astros o estrellas. Cabe señalar que el Sol se encuentra en el brazo de Orión. Uno de los cuatro brazos más extensos de la Vía Láctea. Y como dato adicional. Hay una leyenda mitológica. Que explica acerca del origen de la Vía Láctea. La historia más conocida en Europa. Proviene de la mitología griega y romana. Entonces cuenta la mitología. Que la diosa Hera. Esposa de Zeus. Solía estar en conflicto. Con el semidios. Hércules. Ya que era. Hijo de su esposo. Y una mujer mortal. Llamada Alcmena. Según este mito. Hermes. El mensajero de los dioses. Llevó un día al bebé. Hércules. Hasta Hera. Para que amamantara su leche. Y obtuviese la inmortalidad. Mientras ella dormía. Pero de repente. La diosa se despertó. Y lo empujó lejos. Las gotas de la leche. Saliendo. A borbotones. Crearon la Vía Láctea. Debido a la presión que había generado. El pequeño Hércules. Debido a su imponente fuerza. Pasamos a la letra B. Las galaxias espirales barradas. Poseen una barra. Que cruza la galaxia en su diámetro. Y de esta barra. Cuelgan los brazos. Como ejemplo. Tenemos a la galaxia. NGC 1300. Y por último. Tres. Galaxias elípticas. Características. Primer punto. Son circulares. Ovaladas. Siguiente punto. Se tratan. De las galaxias. Más antiguas. Siguiente punto. Se componen. Principalmente. De estrellas. Viejas. Es decir. En su última fase. Siguiente punto. Carecen de brazos. Debido. Al. Poco movimiento. Que realizan. Y como último punto. Las galaxias. Leo 1. Leo 2. Escultor. Y Forna. Entonces. Culminamos. Con el desarrollo. De la clase. Espero. Que haya sido. De su agrado. Y. Haya resuelto. Muchas interrogantes. Hasta luego. Cuídense. policy. Did scarlase. Do ven balanced. Dov. Do. Do. Gracias.